Lucas Vallarta, el más rápido de los entrenamientos de la clase 1 dos tandas en las cuales te pusiste preparar y sobreponer sobre el resto contame como han sido cada una de las salidas de la pista que tal, buenas tardes, bueno a ustedes y a toda la audiencia la verdad que si, realmente muy contentos, hemos arrancado muy bien el día viernes arrancar un fin de semana así siempre es muy importante así que bueno, el auto funcionó muy bien desde que lo tiramos en pista el circuito me cayó muy bien también así que bueno, fue un conjunto la verdad que realmente muy bueno para cargar bien adelante así que tranquilo, a esperar el día de mañana que tenemos un gran auto ¿Qué sensaciones te transmitió el auto en este circuito? que tiene partes veloces y partes trabadas muy técnicas si, como vos decías, la verdad que tiene partes que son muy rápidas partes que son muy técnicas pero bueno, tenemos un gran conjunto, tanto chasis como motor va realmente todo muy bien y bueno, la verdad que pudimos redondear dos lindas vueltitas primero en la primera tanda, después en la otra para quedar bien adelante así que bueno, eso es importante pensando en lo que queda el fin de semana que la verdad que el auto está andando muy bien Como analizás lo que es la actividad del día viernes porque ustedes venían teniendo sábado y domingo ¿Cómo o qué opinión tenés de lo que es empezar a trabajar en pista ya el viernes? No, no, la verdad que lo veo muy bien está muy bueno poder dar unas vueltas hoy poder por ahí ya tener un parámetro un poco más acertado lo que va a ser el día de mañana por ahí no tener todo el día de gusto en el día de hoy todos los que competimos en la clase 1 tenemos que estar acá obviamente para hacer la administrativa, técnica y demás cosas y por ahí está bueno que podamos dar unas vueltas así que bueno, creo que le va a ser muy bien a la categoría también que se empiecen a sumar un poco más de pilotos obviamente tiene un parque excepcional pero bueno, creo que le va a dar por ahí otra visión a la categoría y va a estar realmente muy bueno Lucas, gracias por estos minutos para Comundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana Bueno, muchas gracias agradecerles a ustedes por la nota como siempre a toda mi familia a mi viejo, a mi viejo, a mi hermano a mi tío, a toda la gente que siempre me acompaña a toda la gente de Tandil a Jorge Piedra, a Adrián Spoon por el gran trabajo que hacen en el auto y bueno, esperemos tener un buen fin de semana